Pinocho Gepeto terminó de fabricar su muñequito y le quedó tan perfecto que parecía de verdad. Me gustaría tener un hijo como tú, pensaba Gepeto. Como Gepeto era tan bueno, un hada resolvió compraserlo y aquella noche dio vida al muñeco. ¡Te llamarás Pinocho! dijo el hada. El señor Gepeto se sentía feliz y quiso que Pinocho fuera a la escuela y aprendiera muchas cosas. Al salir de la escuela, Pinocho se dejó convencer por unos niños que le propusieron ir a robar peras. ¡Vamos al huerto del señor Julio! ¡Vamos! decían los niños. Pero el dueño los descubrió y agarró a Pinocho que había comido muchas peras y no pudo huir. El señor Julio vendió a Pinocho a un circo ambulante para compensarse de la pérdida de las peras. El hada vino en su ayuda y Pinocho le aseguró que no había hecho nada. Entonces le creció la nariz. ¡Eso te pasa por mentiroso! dijo el hada. Pinocho prometió no decir más mentiras. La nariz volvió a su estado normal y bailó muy contento. Y aquella noche, aprovechando un descuido del dueño del circo, volvió al lado de su papá. ¡Nunca volveré a decir mentiras! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.